Música Hace mucho tiempo que lo sé Que la sigo amando más y más Huella para mí como una luz Que resplandeció mi corazón Ha llegado el día y tengo mi papel Y por el amor en que yo perdí Ella se marchó y no comprendió Pero la quería con todo mi ser Ha llegado el día y tengo mi papel Y por el amor en que yo perdí Ella se marchó y no comprendió Pero la quería con todo mi ser Te buscaré donde quiera que estés Amor mío Música Música Hace mucho tiempo que lo sé Que la sigo amando más y más Huella para mí como una luz Que resplandeció mi corazón Ha llegado el día y tengo mi papel Y por el amor en que yo perdí Ella se marchó y no comprendió Pero la quería con todo mi ser Ha llegado el día y tengo mi papel Y por el amor en que yo perdí Ella se marchó y no comprendió Pero la quería con todo mi ser A la vez que yo perdí A la vez que yo perdí A la vez que yo perdí Ella se marchó y no comprendió Ella se marchó y no comprendió